¿Qué es la ignorancia? ¿O que el poder obnubila? Es decir, que te ciega el poder en un momento. Y que lo que nosotros vemos desde aquí, desde esta grada, que es lógico que lo vemos así, sin ningún tipo de problema, como que dentro de la cancha, en este caso en el Palacio Nacional, como que no logran verlo. Pero, oigan, yo he dicho hasta la saciedad que a la única persona que yo reivindico dentro de ese palacio, yo no tengo amigo a nadie ahí adentro, nunca he ido a ese palacio, a esa gente, a quien ellos mandan a buscar y reciben a Bulín, a John Berry, al Pachá, a Santiago Matías, chachos buenos, todos ellos, todos en sus renglones, ¿eh? Pero no a personas como nosotros, nosotros no somos personas de ir al palacio. ¿Sabe por qué? Ni lo vimos nunca. ¿Por qué? Porque los realengos somos nosotros. Exacto. Oye, ¿entiendes? Yo no soy gente de ir al palacio, o sea, a mí nadie me, ni tampoco me interesa, ni nada, porque tengo amistades que colindan con el presidente de la república y con familiares hasta de él y de su misma esposa. Gente que yo quiero, de verdad, de verdad, gente que yo quiero. Pero parece que como no se lo está diciendo ni sus familiares del lado de la esposa ni los familiares de él, que son los que tienen que hablar con él, coño, se lo voy a decir yo desde aquí al presidente para que lo entienda. Y por eso es que Cachicha se ha vuelto un referente. Esta plataforma no yo, es la plataforma, es el medio. Pues yo desaparezco de aquí, de este medio, ya no me escucha nadie, ni sabe dónde yo estoy, entonces la fortalece del medio. Entonces, yo se lo voy a decir al presidente, como aquí ya no hay DNI, hace tiempo esa mierda no sirve porque quien está ahí se ha pasado todo el tiempo jugando gol, si Fridio Párez Pérez. Y han desatendido de esa vaina, entonces se han tenido que auxiliar de instrumentos privados, de fisgueo, de estar fugiándole a uno todos estos teléfonos, toda esta vaina, ¿tú me entiendes? Y eso se ha convertido en un relajo. Esos que lo hacen de forma aviesa y perversa, esas cosas no se las van a llevar al presidente, pero ojalá se las lleven por aquí. Presidente, usted ha establecido en este país una de las mejores obras de gobierno. Mire, esté de acuerdo, Carlos, usted estúa, el que me esté escuchando o no, de manera integral, integral. ¿Tú sabes qué es lo que es integral? Que ha integrado todas las áreas del país. Miren, ustedes saben lo que es la reconstrucción de todos los hospitales. ¿Ustedes saben lo que se me entrega ahí? Esa ciudad de la salud. Yo no sé cuánto costó, yo no sé si se hizo de manera santa o no santa, que se investigue lo que tenga que investigarse, pero el legado que está dejando este gobierno en materia de infraestructura es una cosa asombrosa, terrible. Así es. Esa planta que se va a inaugurar, Punta Catalina, que también hay que investigarla también, es una obra majestuosa. Y que paguen quienes se han robado o quienes no se han robado algo de esa planta también. Carretera, puente, túneles, elevado, lo que se ha invertido en las 33.000 aulas, en todas, mira, ayer se entregaron como 5 o 6 estancias infantiles, siguen entregando aulas en este país, siguen, oiga, esto ha sido una obra terrible, terrible, una tremenda obra de gobierno que quizás ahora no se va a poder ver ni dimensionar. Pero este hombre ha sido un gran presidente para la República Dominicana. Mañana menos con Luis, no se va a ver. Oye, bien, ese es un gran reto para Luis Abinadel, oiga, para el PRM, el gran reto, como dijo tú a Lorita, la gente no coge eso, Carlos, dice que no, que tú me entregaste el país de abaratao, no, este país el viernes pagaron fase, porque yo trabajo en una universidad y me apareció en mi cuarto el viernes. Ustedes se pasaron 10 años hablando de la crisis del público. No, no, Carlos, aquí se pasan 8 años trabajando como nadie, y ese es su reto, de verdad, para ustedes. Esto no es politiquería. Carlos, mira, el 16 de agosto. Dani lo llegó hablando de Leonel y no paró hasta ayer. Oye, oye, está bien, pero el 16 de agosto, el gran reto de ustedes, del PRM que va al poder, es superar todo esto. Pero por mucho lo vamos a superar. Pero la práctica tú la estás viendo. Vamos a ver, no, no, oye, esto es insuperable. Vamos a ver, no te apures. Vamos arriba. Es un artista. Vamos arriba, no te apures. El 16 de agosto tú vas a tener que seguir manteniendo los planes sociales de este país, tú no puedes venirle con cuentos a este país, porque este país lo tiene establecido hasta el día de hoy. ¿Ustedes creen que es con bulto? No es con bulto, es con ejecuciones, con realizaciones. Entonces, lo que yo quiero decirle al presidente es lo siguiente. Presidente, termine su obra de gobierno bien, no se esté llevando de esa gente que están ahí alrededor suyo, que no están cuidando su figura. Usted tiene ocho años de gobierno y en ocho años no se aprobó el jodido aeropuerto. ¿Para qué usted viene ahora a darle a estos cerdos, a darle carne a estos cerdos? Por Dios. Para que se lo coman a usted. ¿Para qué usted aprueba esa vaina? Deje esa vaina. Déjese de estar complaciendo, gente. Cuando Hipólito terminó su último mandato, ¿tú sabes lo que hizo Hipólito Mejía? Lo sabe el general Carlos Luciano Diamorfa. Él lo sabe, que se lo está diciendo el Fredo de la Cruz, él lo sabe. Mandaron su lista antes de irse. Y mandaron los ascensos y se ascendieron mucha gente. ¿Tú sabes lo que hizo Leónel Fernández cuando volvieron? Le dio para atrás un paquete de ascensos. ¿Qué tú crees que va a pasar? Oye bien, oye, 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 porque parece que la gente como que no recuerda, porque yo no soy igual y yo me acuerdo de esa vaina. Oye, mandaron los ascensos a echarse la paloma 16 de agosto. La gente de Hipólito, que fue el último gobierno que hubo aquí distinto al Partido de la Liberación Dominicana. Y cuando llegaron al poder, la gente de Leónel, le echan para atrás todos esos ascensos, la mayoría. Se colaron algunos de la policía. Que yo lo recuerdo, que tengo un coronel, amigo mío, que se fue en ese ascenso y se quedó como teniente coronel, era mayor. Pero sin embargo, quien lo inscribió a él en la lista, que era mayor, se lo echan para atrás, pero en el ejército. Y todo el mundo sabe lo que estoy diciendo. Y lo sabe el general Carlos Luciano Diamorfa porque se lo está diciendo a Alfredo de la Cruz, que él sabe lo que estoy diciendo y yo sé por qué lo estoy diciendo. Porque no quiero mencionar nombre aquí para no dañar. Yo creo que es una mala práctica. Entonces, presidente, termine su gobierno bien. Oye, no tiene tiempo de aquí al 16 para inaugurar la cantidad de obras que todavía tiene. Ha tenido que pararse, por ejemplo, en San Cristóbal, un ejemplo. Ha inaugurado una escuela y con esa inauguración ahí, presencial, está inaugurando 19 porque no tiene tiempo a ir a todas. Oye, esa es una realidad. Este es un hombre que se ha pasado ocho años trabajando. Que usted puede estar de acuerdo o no con él. Y gente que hicieron inconducta, Carlos, que tiene que ser investigado. Que yo estoy de acuerdo con eso. Con que se ponga ahí un procurador general de la república o procuradora seria y que investigue lo que tenga que investigar. Pero aquí no se puede regatear nadie que a pesar de los errores, mira, cometió errores Balaguer. Cometió errores Salvador Jolie Blanco. Don Antonio Guzmán Fernández. Leónel Fernández. El mismo Danilo Medina. Pero, señores, cada quien ha hecho sus aportes a lo que es la patria que tenemos en el día de hoy. En cualquier renglón de la vida nacional, con sus errores, porque siempre hay ladrones. ¿Usted cree que siempre no hay ladrones? ¿Usted cree que en lo que viene ahora no hay su ladrón? ¿No va a haber su ladrón? Es que ha reinado la impunidad. Ha reinado la impunidad. Pero que está bien. Pero que siempre han habido ladrones. Tú lo vas a ver. Sí, claro. Tú lo vas a ver. Pero la impunidad no puede ser la norma. Pero que está bien no puede ser la norma. Pero que siempre van a haber ladrones. Siempre van a haber ladrones. Pero el presidente debe tener la intención. Yo me acuerdo, yo me acuerdo que ese mismo que fue a visitar.